Aquí de El Salvador les voy a compartir los precios Que ustedes en un en vivo me dijeron Chele, tú no sabes ni los precios de El Salvador Estás diciendo que todo está caro Checa esto papá, checa esto Para los amantes del café, mira papito 6 dólares por un cafecito de estos Mira la aloe vera que compramos allá por un dólar Aquí papito cuesta casi 5 dólares Vean lo caro mi gente que sale A tener un cipote acá, miren Casi 22 dólares el bote de leche No, gran poder de Dios papito Usen protección cabrones, usen protección 3 dólares por 2 libras de frijoles Puta, está cara la vida aquí Ay, gran poder de Dios Hasta los frijoles están caros Papel de limpiarse el culo Casi 9 dólares Por 6 rollitos No papi, sabes que conviene ir a cagar al monte aquí Definitivamente conviene ir a cagar al monte Los pollitos asados del Costco Allá cuestan 5 dólares Pero son grandes Aquí cuestan 6 dólares pero son una color niza El gran poder de Dios Me como unas 3 de estas yo Gente, yo que para mi vejez me iba a venir para El Salvador Coma mierda, aquí sale caro llegar a viejo Miren Puta, 18 dólares el paquete de pamper No, gran poder de Dios No, así no Y así está de cara la vida aquí en El Salvador Una persona está ganando 1 dólar 50 centavos por hora En Estados Unidos nosotros ganamos de 20 dólares a 30 dólares por hora Y ya viste los precios Algunos son más altos que allá O similares ¿Me estás entendiendo? Por eso es que yo les digo Mujeres, escuchen Les voy a dar un consejo al estilo Chele Mi amor Búsquese un noviecito de Estados Unidos A usted que le valga verga lo que la gente diga Búsquese un novio de Estados Unidos Y les voy a dar un consejo Pero cuidado ese cabrón le va a llamar después de las 5 de la tarde Porque ya está con su familia ¿Ok? Porque las tóxicas de allá Escuchan sonar el messenger o el whatsapp Ya saben que es culito de aquel que llamar ¿Qué?